¡Alto ya! Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Y uno de los tres pasamos, por defecto nos cayó Federico por pies planos, y mis coraz más broquial A mí solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Y uno de los tres pasamos, por defecto nos cayó Federico por pies planos, y mis coraz más broquial A mí solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinientas, veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no necesito el ejército Porque me falta salud Y ahora la vida la paso yo Siempre diciendo Que no necesito el ejército Porque me falta salud Y ahora la vida la paso yo Siempre diciendo ¡Salud! Muchísimas gracias Muchísimas gracias